Chancho, chancho, chanchito, yo me lavo las manos Chancho, chancho, chanchito, acaso soy como tú, acaso soy como tú Mis manitos yo me lavo, más bonito que el gato Yo me lavo más bonito, con agua y con jabón, con agua y con jabón Cuchi, cuchi, cuchicha, lávate las manos Cuchi, cuchi, cuchicha, para que te sientas feliz y bailes conmigo No te olvides, lávate siempre las manos con agua, a chorro y jabón Después de ir al baño y antes de comer o cocinar No seas cuchi Es un mensaje de la Unidad Ejecutora Red de Salud Ayacucho Norte Red Huanta, Red San Francisco y Red San Miguel Oficina de Imagen y Comunicaciones Doctor Marco Antonio Bautista Tumaya, Director